Bonjour, bonjour, hola, una vez más con ustedes para conocer el desafío de la famosa reconocida la ruleta culinaria Carrocy, vamos Cremble, seguimos con el próximo paso, veamos Avena, avena vivo Eso sí que no me lo esperaba Avena vivo, qué rico, la Costa Rama, de cacao 48% Wow, qué rico, un poco de azúcar y la manzana Juta la u***** Se puede cambiar la mano, no se puede Que olor, que olor, que rico Cubrimos de Cremble Le ponemos todo el paquete, vamos con todo el paquete entonces Esto, vuala, vuala, vuala Quien quiere, aquí Bueno, vengo a servirse porque no soy su mozo Jajaja Espectacular Un mojar Un mojar No, vuala, vuala, vuala Nos vemos la próxima para un nuevo desafío de la ruleta culinaria Carrocy, vamos No, vuala, vuala No, vuala, vuala 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 Vuala